Estamos, Coqui, así que vamos a cerrar la nota. No, no sé qué pasaba con el teléfono, te juro, yo te decía hola, Coqui, hola, Coqui, hola, Coqui. Está mudo, no sé qué le pasó. Y no había forma. Pero bueno... Bueno, pero acá estamos. Yo hablo mucho. Alguien dijo, bueno, basta, corten la Coqui. No, pero está perfecto. O sea, si vos estás acá es para hablar. Sí, pero bueno, yo me cuelgo, me cuelgo. No pasa nada. Coqui, antes de despedirte, quería... Bueno, ¿cuándo presentamos el tema nuevo, entonces? Mirá, no tengo fecha aún, pero está bueno esto. Ahora que me lo decís voy a poner una fecha. Cuando ya más o menos tenga más cocinado. Porque justo se van de viaje un par de chicos. Y tengo que poner voz. Pero yo voy a poner fecha y seguramente lo subo a... Vamos a ver si a YouTube filmo algunas imágenes cuando lo esté cantando. O si lo publico en YouTube, obviamente. Aunque sea sin video, pero con el enlace para que todos en las redes lo puedan escuchar. Bien ahí. Así que, este... Y Dios quiera... Hay Twitter mientras no podíamos hablar y las chicas están a full con Mujer Salvaje. Así que, ay Dios, me voy a poner a trabajar urgente en ese tema. Bueno, ahora, claro, tenés ya la presión ahí de que quieren saber y quieren escuchar el tema y quieren que lo grabes. Yo tengo el estribillo, que es lo único que me importa. Nos faltan una parte, las estrofas y eso, pero el ritmo y el estribillo ya están. Así que, a bailar. Te iba a preguntar, ¿cómo sos cuando componés? ¿Componés todo el tiempo o...? No, soy re vaga. Pero re... Pero no sé si pasa por vagancia igual. Pasa porque, no sé, soy como que me respeto en ese sentido. No es que me siento y me obligo a hacer una canción. Como que se van dando las cosas. Y de repente justo aparece una canción de alguien que digo, uy, este tema... Y ya te quedás con ese. Vale, y ya me quedo con eso. Pero como que no me hago fuerza. Y esta, como te digo, nació en una caminata en el medio de la montaña. Y dije, Mujer Salvaje, pero me vino de la nada. Y empecé como a hablar cantando mientras caminaba sola. Y empezaba a decir cosas que tenemos las mujeres. Y digo, esto tiene que ser una canción. Y ahí se va como dando la idea. Y digo, claro, las mujeres. Mujer Salvaje. Y sí. Y no sé qué. Y entonces voy atando cabos hasta que la idea, viste, agarra forma. Y ahora, bueno, ya tengo, como te digo, el estribillo. El arreglo, digamos, es de merengue. Sí. Pero me falta, bueno, definir las estrofas, distribuir bien las frases de la letra y todo. Sí, sí, como terminó el tema. Le voy a terminar de dar forma con una guitarra, seguramente. Y ya después nos ponemos a laburar como en el arreglo. Trompetas, percusiones y todo eso. Y todo eso. Me encanta la música movida, latina. Movidita. Coqui, nada, quiero agradecerte, pero muchísimo, por haber estado charlando con nosotros. Gracias por llamar recién y poder terminar la nota. Obvio. Y nada, cuando saques el tema este del que estuvimos hablando, que ya estás preparando, te falta poner la voz, volveremos a charlar y lo presentaremos en vivo acá. O antes, si me llevo y la punta del este podemos hacer notitas, les cuento cómo me está yendo allá. Por favor. Podemos hacer notas todos los sábados. Me encantaría. Dale, dale. Estoy soltera, para los que quieren saber. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Solterita? Ay, sí. Es que como en una etapa, siempre estoy en la misma etapa yo. Autoconocimiento. Mira, yo creo que hasta que uno no llega a un amor total por uno mismo, el resto no se da. Para mí me va mutando la idea del amor últimamente. Tengo ganas de tener un compañero, un par ahí, que también tenga su vida, sus cosas y que nos encontremos solo para cosas buenas. Qué bueno, qué bueno eso. Qué bueno eso. Ah, me salió el título de la canción. De la radio. De la radio. Te iba a preguntar, ¿sos mujer complicada para el amor o no? No, cada vez menos. Ah, porque viste que uno a veces se la complica solo también. Sí, obvio, obvio. Lo que pasa es que es todo parte de un aprendizaje. Viste esas relaciones que te hacen sufrir y decís por qué, por qué. Y bueno, después mirás atrás y entendés que es un parte de la vida y un aprendizaje. Tal cual. Y todo te llega siempre a decir, a ver, bancátelo solo, conocete, querete y recién ahí estás como más preparado como para tener una relación un poco más madura, más sencillo todo, viste. No tan rebuscado y que me dijo, no me dijo, me llamó, no me... O sea, algo más adulto, más lindo, viste, como más natural todo. Así que yo la verdad que, bueno, sigo esperando. No creo en el príncipe azul. Sí creo que hay personas que son como, que se adaptan a uno. Sí, sí, un compañero. Papá que lo que es bueno para vos no es bueno para mí, qué sé yo. Eso depende de cada uno. Bueno, pero viste que eso pasa mucho. Cuando vos querés estar con alguien, la otra persona no quiere estar con vos. Y cuando la otra persona quiere estar con vos, vos no querés estar con esa persona siempre. Y bueno, y aprendí justamente eso, que no, las cosas forzadas no sirven. No sirve forzar algo. No sirve buscar y buscar y que el otro... Por favor, no. No, 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 las cosas se dan. Va, será que yo estoy como llegando a la segunda etapa de mi vida? Y la verdad que estoy como relajadísima en ese sentido. Creo que vivir día a día, honrar cada momento. Yo me hago un pastel de papa y disfruto hacer eso. Claro, sí, sí, sí. Es como que vas aprendiendo a honrar cada momento. Pero que está buenísimo. Y tú vas a levantar la cabeza y tenés un tipo parado delante que te dice, dame la mano y bueno, hagamos cosas juntos. Y bueno, creo que solo se va a dar. Exacto, exactamente, seguramente. Honrar cada momento. Eso es lo que... Mira, este año aprendí. Si estás en el gimnasio, hacer gimnasio. Si estás en tu trabajo, hacerlo con pilas y lo mejor posible. Y sobre todo aprender a respirar entre medio y decir, yo tengo control de mí, disfruto, me concentro. Sobre todo a la hora de tuitear. Sobre todo. Porque ahí sí. Ay, Dios mío. Ya va a salir algún tuit. Ay, sí, yo te aseguro que pronto se viene a mirar algo. Pero, ay, no, no hay que hacer lío. No hay que hacer lío. No hay que hacer lío. Pero a veces un poquito de lío viene bien también. Bueno, después si armo lío, hacemos una nota. Coqui, quiero agradecerte pero muchísimo por esta charla. Siempre es un placer hablar con vos. Estás desde el primer día. Hace seis años que venimos hablando. Y la verdad, cada nota que hacemos es un placer. Y la gente lo disfruta, que es lo importante. Y conoce un poco más de vos y tu música. Y lo que haces es lo más. Sabelo. Gracias. Gracias por dejarme hablar todo lo que quiero. Eso no tiene precio. Es como mi terapia de sábado. Y se vienen más videos de Coqui en pijamas cantando así. A piacheres, lo que se me antoje. Me encanta. Por Instagram. Y bueno, Fede, mil gracias. Todo el mundo habla maravilloso de vos. Se lo quiero decir. Y no lo digo porque estoy al aire. Todo el mundo me dice, no, no. Fede, vi sus notas. Fede, vi sus notas. Así que ojalá que se ponga de moda esto de hablar solo de cosas buenas. Un beso para vos y tu equipo. Y bueno, cuentan conmigo cuando quieran. Perfecto. Gracias, Coqui. Ah, pará. Y le mando un beso a la Ale Benevento, que es la que le llamó ayer. Es verdad. Y dijo, hablemos con Fede. Si no, así que un beso a la Ale y a la Pitu, que las amo, son mis amigas, las quiero. Le mandamos un beso gigante, que siempre hacen de puente para todas las cosas que necesito. Así que ustedes ya saben, los llaman a la Ale y acá estoy. Perfecto, Coqui, te mando un beso gigante, buen fin de semana. Y un saludo también a todos tus oyentes y todas tus seguidoras y seguidores que nos están siguiendo y que nos están escuchando. Besos a todos, respiren y sean felices. Exactamente. Buen fin de semana, Coqui, te quiero. Chao, chao, gracias. Así pasaba Coqui Ramírez hablando de todo acá en Para Cosas Buenas. La verdad que hemos tenido unos 200 programas impresionantes. Un programa, nada, charlamos largo con los invitados del día de hoy. La verdad me encantó, cada una de las charlas las disfruté. Disfruté hablar con Marcelo Iripino. Disfruté mucho la charla con Nazarena Vélez. Disfruté muchísimo la charla con Coqui Ramírez. La verdad es un placer estar acá sentado, hacer las notas que yo quiero también, que yo elijo, que yo propongo. Y nada, gente que se brinda y que habla sin caretas y que dice lo que quiere y lo que siente. Y responde las preguntas y no tiene problemas. Así que nada, un gracias gigante para todas las personas que han pasado por Para Cosas Buenas en estos 200 programas. Tengo algunos saludos acá para Bruno, a Ramón que nos escucha siempre, para Romy Deu, para Sol, para Ale. Mucha gente en Twitter también que está escribiendo también, a ver si podemos nombrar algunos, aunque sea. Nada, acá la gente de Pasión, bueno, se me fue el Pasión Coquiana también, divino como siempre, Fede Díaz, con nuestra ídola Coqui Ramírez. Gracias por otra nota, genial, retuiteamos. Excelente charla entre Coqui Ramírez y Fede Díaz en Para Cosas Buenas por Irred, interesante, auténtica, actual, 200 programas. Gracias, retuiteamos. Pini dice, honrar cada momento la enseñanza de hoy de Coqui Ramírez en Para Cosas Buenas, retuiteamos también. Y así podemos seguir, que nos encontremos solo para cosas buenas. Genia también, retuiteamos. Y así podemos seguir haciendo cosas. Mirta Ardice, desde Caballito, Capital Federal, escuchando, gracias por entrevistar a Coqui Ramírez. Bueno, infinitos mensajes. Acá tenemos uno, buh, estaba genial la charla, bueno, pero retomamos porque la grosa de Coqui llamó directamente ella. Nosotros llamábamos, pero no había forma de escucharnos, ella no nos escuchaba, así que, bueno, menos mal que llamó. Suena, tú ya no estás de Coqui Ramírez. Bueno, nada, muchos, pero muchos, 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 muchos mensajes. Flor también por ahí que estaba retuiteando cuando anunciamos que venía Coqui Ramírez. Preguntale si es ella la que escribió a Tinelli, preguntaba a Teresita. Bueno, no se lo preguntamos, pero retuiteamos. Y nada, acá Coqui que acaba de publicar, gracias, soy Fede Díaz, Redokey, Agencia B, Noton. Así que, Coqui, retuiteamos también. Y ya hablaremos pronto nuevamente con Coqui. Ven, cuando pasan estas cosas, cuando pasan este tipo de programas, que la verdad yo no pensé que iba a ser como el que fue hoy, que estuvo súper, súper, súper lindo, es cuando decís, ¿y por qué ponerle un punto final a Para Cosas Buenas si puede tener un punto seguido y podemos seguir compartiendo más temporadas? Pero bueno, hoy iba a decirles que estamos entrando en la etapa final, en los últimos programas, en la gran despedida de Para Cosas Buenas. Yo siento que no va a ser una despedida, despedida, de punto y aparte, sino que vamos a hacer una despedida con un punto seguido, porque se va a hacer, nada, dejarle tomar un tiempo, unas vacaciones a este Para Cosas Buenas, para volver con todo y seguir entrevistando así. Pero mientras tanto ya estamos preparando un proyecto nuevo para hacer a continuación de Para Cosas Buenas. Que bueno, ya vamos a ir contando más adelante un poquito, está muy verde todavía, pero bueno, lo estamos preparando. Así que mi punto y aparte para Para Cosas Buenas me parece que va a ser un punto seguido y que va a haber Para Cosas Buenas todavía en 2018, qué sé yo. No sé, siempre decimos de poner un punto y aparte y después terminamos siguiendo. Pero bueno, hasta acá llegamos con estos 200 programas. Gracias Hernán por operarnos como todos los sábados, gracias a todos ustedes que nos han escuchado, gracias a los que han participado, a los que están desde el día 1, a los que están del día 2, a los que se sumaron este año, el año pasado. Nada, gracias a todos de verdad por habernos acompañado y por estar ahí del otro lado. Nada más que eso, si ustedes no están del otro lado, no escuchan nuestras notas, no comentan, no las buscan después en las redes sociales, este programa no existiría o no sería lo mismo. Así que nada, y recuerden que ya esta tarde van a estar las 3 notas de hoy para revivir en nuestras redes con alguna sorpresita entre medio, así que no dejen de escuchar cada una de esas notas que va a tener seguramente un bonus track. Muchas gracias a todos, nos volvemos a encontrar el sábado que viene a las 2 de la tarde para vivir otro día más, otra tarde más de Para Cosas Buenas. Muchas gracias, chau.